¿Qué tal? Les saluda Claudia Rodríguez, hoy a las seis por Noticias Univisión San Diego. Tendremos lo último del proceso judicial contra el agente de la patrulla fronteriza, sospechoso de abuso de poder al presuntamente estrangular a un inmigrante hasta dejarlo en estado de inconsciencia. ¿Quién es la víctima? Investigamos lo último hoy a las seis.